medicina materna sí, acá nosotros tenemos la doctora Vega que es la que hace los ecocardios fetales y el doctor Ledesma que hace la ecografía obstétrica entonces hemos hecho un equipo con ellos en la clínica del sol y cuando hay un chico interesante lo vemos entre los tres ya cuando nace lo empiezo a ver yo así que bueno justo estaba leyendo su artículo de un monatito de un día sí, sí, estaba leyendo que lo siguieron desde la etapa prenatal mamá de sí, sí, está lindo bien interesante me ayudó mucho Alfred y Javier para las correcciones y la redacción y bueno, también les pareció interesante y sobre todo la utilidad de poder trabajar desde antes desde antes esa es la realidad trabajar desde antes Alfredo Alfredo Portelli es de Cuba ¿verdad? que está en Ecuador sí, él trabaja en Ecuador así que hemos compartido y ahora en enero sale otro caso clínico que hemos compartido que es de un shock septic así que también y ahí agregamos la insonación de la vena femoral así que también este novedoso ¿de la vena femoral? sí interesante sí, sí, hay publicaciones de de que pues te digo nosotros no inventamos nada veamos la bibliografía y después tratamos de de replicar las experiencias y bueno así es como uno va aprendiendo ¿no? y en ese caso está muy lindo y se altera también el flujo en vena femoral así que interesante sí porque a mí es bueno tener un buen equipo ¿no? un buen equipo sí, sí solo no se puede hacer nada sí así que motivar a la gente tener gente que estudie que quiera aprender y y y bueno porque esto sirve para otros centros y y en realidad se benefician los otros niños ¿no? eso es la buenos días buenos días buenos días con todos buenos días bienvenidos a otro sábado de de USPE buenos días buenos días con todos amigos de Latinoamérica bienvenidos a otro sábado de USPE el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que va cobrando más relevancia y importancia ¿no? en el manejo y la valoración de la sobrecarga hídrica de la congestión venosa que es el score de vexos y la importancia del tema es que podemos usar score de vexos antes de ¿no? no solamente en pediátrica sino usarlo tan tempranamente como en el feto ¿no? score de vexos fetal soy la doctora Cecilia Tahuada intensivista pediatra desde Perú y hoy tengo el placer de presentarles al doctor Edgardo Banille el cual va a estar a cargo de la sesión de hoy el doctor Banille es un intensivista pediatra y cardiólogo pediatra él ha publicado bastantes artículos al respecto tiene bastante experiencia en el tema y trabaja en el hospital de niños de Córdoba Argentina y en la clínica del sol además el doctor es director del diplomado de ecografía crítica y a salud un honor doctor bienvenido muchas gracias Cecilia y a todo el grupo US Latino por el trabajo que hacen la verdad que se aprende mucho cuando puedo acceder a las conferencias bueno como dijiste es un tema este que es emergente diría que lleva no más de tres o cuatro años empezó a a describirse en pacientes adultos con posquirúrgicos cardiovasculares antes de hablar de Vexus fetal es importante hacer un repaso de la circulación fetal recuerden que la sangre desoxigenada que proviene del cerebro a través de la vena cava superior y de la cava inferior llegan a la aurícula derecha y se dirigen preferentemente al ventrículo derecho acá se encuentran con altas resistencias pulmonares elevadas debido a que los pulmones están colapsados intraúteros entonces solo pasa el 7% del flujo hacia las arterias pulmonares y el 69% del 70% del flujo a través del ductus hacia la aorta descendente y algo al ascendente luego esa sangre a través de las arterias ilíacas ingresa a la placenta se oxigena en la placenta que sería el pulmón fetal y a través del ductus venoso o el conducto de arancio pueden ver ustedes la saturación acá más elevada y a través de la válvula de obstáquio que esta circulación es independiente de la vena cava inferior y a través de la válvula de obstáquio se dirige preferencialmente hacia la aurícula izquierda para llevar sangre más oxigenada hacia el ventrículo izquierdo y hacia la aorta entonces pueden apreciar las saturaciones acá de 50 en arterias pulmonares 65 en la aorta y sale con 85 del ductus venoso también es importante ver bueno acá esto es parecido solo muestro los cambios que se producen cuando nace el paciente abre sus pulmones se cierra el ductus arterioso por diferentes mecanismos sobre todo por la caída de la concentración de prostaglandinas porque se metaboliza a nivel de los pulmones entonces cae exponencialmente esa concentración de prostaglandinas y también porque hay elementos vasoconstrictores circulantes que hacen cerrar el ducto entonces una circulación en paralelo pasa a ser en serie el retorno venoso sistémico llega al lado derecho arteria pulmonar luego por las venas pulmonares ingresa a la aurícula izquierda ventrículo izquierdo y a la aorta para hablar de para hablar de vexus hay que conocer un poco la génesis de las ondas de los perfiles Doppler y recordamos que cuando una vez que se llenó la aurícula se contrae la aurícula entonces envía la sangre hacia el ventrículo pero también manda sangre hacia la vena cava inferior como yo tengo la muestra el transductor en el abdomen voy a ver una muestra anterógrada que es esta por arriba de la línea de base una vez que que se cerró la válvula aurículo ventricular se desplaza hacia abajo o sea por las fibras longitudinales del anillo tripuspidio y a su vez por contracción de las fibras circulares que comparte la pared anterior del ventrículo con el tabique se envía la sangre hacia adelante entonces la sangre que viene desde la vena cava inferior se encuentra con una aurícula menor presión y entonces durante la sístole voy a encontrar una onda retrógrada por debajo de la línea de base posteriormente terminó la sístole asciende el aparato tricuspidio muestra la onda B pequeña y una vez que se abre la válvula aurículo ventricular cuando viene la diástole produce una onda similar a la sístole pero de menor amplitud conociendo eso el perfil en las venas hepáticas que funcionalmente es una continuación o una continuidad de la aurícula derecha podemos llegar a interpretar el escorvexos como les dije este escorvexos en adultos ellos parten con un diámetro de vena cava inferior de dos centímetros y luego le agregan un puntaje que acá lo pueden ver entonces sístole mayor que diástole cuando es normal en vena suprapática normal continuo y no pulsátil en porta y no pulsátil en venas renales cuando ya hay una normalidad leve se agrega un cambio de necesario tener una sola normalidad leve en un patrón venoso como en este caso la sístole es menor que la diástole empieza a incrementar la pulsatilidad en vena porta porque esa presión retrógrada en la cava empieza a vencer la presión que hay en los sinusoides que es hasta 10 milímetros de un arcurio y empieza a tener pulsatilidad un flujo bifásico a nivel de la vena renal y después un grado 2 cuando ya tenemos uno que sea severamente anormal acá tenemos como ya hay ondas reversas de sístole la pulsatilidad entre 30 a 50 onda monofásico diastólica y severamente alterado la sístole elevada mayor de 50 la pulsatilidad y acá se repite el solo flujo diastónico en las venas renales y qué pasa este score de Bexu fue descrito no debe ser más de 5 o 6 años y me encuentro que en 1995 ya estaba descrito un score de Juta de insuficiencia cardíaca vital y que tiene aparte de los hallazgos acá el normal no tiene hidrox un punto para cuando hay derrame pericárdico abdominal o pleural y ya hay con edema de pulmón dos puntos pero esto es interesante que vemos que la pulsatilidad en los territorios venosos en el normal en el feto normal no es pulsatil el flujo enveno umbilical el ductus venoso tampoco tiene esta onda bifásica y acá ya el flujo venoso tiene la onda auricular retrógrada hay algo de pulsatilidad en la vena umbilical y acá ya es muy pulsatil la vena umbilical entonces cuando uno ya detecta acá decimos un patrón de flujo anormal en el feto y hay que detectar qué mecanismo está provocando la insuficiencia cardíaca porque como les voy a mostrar enseguida hay muchas etiologías de insuficiencia cardíaca él le agrega el tamaño de la silueta cardíaca en relación al 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 tórax al diámetro toráxico si tiene normal la función o si tiene insuficiencia tricupidia o una fracción de acortamiento inferior a 28% acá le agrega el de PDT y la arteria umbilical este normal tiene sístole y diástole acá se pierde el flujo final de la diástole y acá ya tenemos un flujo diastólico reverso en la arteria umbilical y los puntajes correspondientes entonces tenía mucha similitud la el patrón de flujo venoso por lo que se nos ocurrió decir bueno existe un Vexus fetal y fue descripto antes que el Vexus original en adultos y queda la pregunta seguramente la gente que lee el artículo hará comentario y verá si se puede si puede ser aplicable o no acá todas las causas que pueden llevar insuficiencia cardíaca fetal como yo comentaba el jueves cuando hablaba de Vexus en general en mi primer caso de Vexus fue en una fibrilación en una taquicardia auricular ectópica que era refractario a los tratamientos antiarrítmicos y que solo revertió con cardioversión y había tenido alteración del flujo venoso y eso lo presentamos en un ateneo local no lo publiqué aún este para qué le digo esto para que vean que cualquier etiología como en este caso una miocardiopatía una riña severa pueden provocar no sé si acá en la anemia podrá ser tan factible de encontrar una normalidad pero si en un cierre fetal de ductus arteriosos me recuerdo un paciente hace más de 20 años el chico ya tiene más de 20 años la hipertensión pulmonar por la madre había recibido ibuprofeno la última semana el embarazo hizo un cierre fetal de ductus arteriosos y generó una hipertensión pulmonar tan severa que hizo un desprendimiento de un músculo papilar de la válvula tricúspide nació con insuficiencia tricúspide severa y tuvo que ir a cirugía inmediata era un chico en shock y llanos y severa y por suerte se le susturó el músculo papilar y restableció la función y se salvó el diagnóstico de influencia cardíaca fetal se hace con una tetrada cardiomegalia taquicardia taquimnea y acatomegalia cuando el niño nace redistribución del flujo la arteria umbilical y en los derechos periféricos sacrifican su flujo principalmente a nivel de los diásteles para proteger el flujo cerebral y cardíaco hay una cardiomegalia hay un flujo venoso normal hay un incremento de pulsatilidad en vena cava en el ductus venoso y en la vena umbilical sobre todo en los niños con retardo de crecimiento intruterino hay insuficiencia de las válvulas y difusión miocárdica hipertrofia miocárdica y como te comentaba aparte de la fracción de acostamiento si uno tiene posibilidad de medir las ondas S a nivel de los anillos nitral y tricuspidio y sacar el índice de TAY que sería un marcador de insuficiencia sistólica y diastónica acá todos los parámetros que se pueden llegar a medir esto lo hace el ecocardiografista fetal y sería bueno que tome todas las medidas para poder ver qué grado de afección hay entonces se saca el área cardiotoráxica y el área cardíaca versus el área toráxica la vista de cuatro cámaras y de eje largo para externar se puede obtener en el feto la medición de los anillos se hace en eje largo para externar en cuatro cámaras acá pueden ver el anillo cipuspidio y mitral y acá para ver los diámetros de aorta y pulmonar en los ejes de tres de tres vasos tráquea el índice de TAY los perfiles normales de de flujo venoso son una función diastólica normal los flujos son una onda positiva en el ducto venoso una onda reversa menor de 20 centímetros en vena de cava inferior y el flujo en la vena umbilical no pulsátil esto es lo importante no pulsate durante todo el ciclo cardíaco cuando empieza a tener pulsatilidad es la alarma para ver que algo anda más la difusión diastólica lo vemos con un incremento de presión en el sistema venoso se evalúa en vena cava inferior en ducto venoso para el corazón derecho y el flujo de venas pulmonares para el corazón izquierdo los flujos tienen apariencia tripásica y los de venas pulmonares son similares al ducto venoso acá pueden ver el ingreso de las venas pulmonares a la aurícula acá para empezar a familiarizarse con los ductos perdón con los flujos acá en arteria umbilical y con sístole y diástole y vena umbilical monofásico no pulsátil y el flujo en ducto venoso acá tenemos una arteria umbilical normal con sístole y diástole con índice de pulsatilidad normal resistencia normal el flujo en vena umbilical acá abajo normal el flujo anormal vemos que empieza a perder la diástole la resistencia puede estar normal pero el índice de pulsatilidad arriba del percentil 95 o en ascenso y el flujo de vena umbilical lingüina la vena umbilical con un flujo normal que es continuo a partir del segundo trimestre las pulsaciones cuando hay como en en bloc la vena los flujos en vena umbilical que empieza a hacerse discontinuo puede ser un predictor de muerte fetal el ducto venoso con flujo normal bifásico ducto venoso con una onda que está arriba del percentil 95 y con la onda retrógrada entonces técnicamente los icografistas obstétricos dicen que el ducto es mejor visualizado cerca del diafragma en vista coronal hay que establecer un ángulo de insonación menor de 30 grados el truco para visualizar el ducto venoso la onda estrifásica la onda S medir la velocidad pico la onda diastólica medir la velocidad pico y después la onda generalmente reversa obedece a la contracción auricular esta puede estar ausente o reversa en caso de retardo de crecimiento intrauterino o patología del corazón derecho bueno acá un poco lo que les dije del ducto venoso acá lo pueden ver con una imagen muy bonita entre dimensiones cuando lo ven acá la ausencia del ducto venoso que no se conecta a la vena cava inferior este es un signo de alarma la ausencia del ducto venoso el flujo normal en la arteria cerebral media también porque hay quinsonarlo para ver las consecuencias de la redistribución del flujo con insuficiencia cardíaca entonces también como la arteria umbilical tiene sístole y diástole y pasamos al caso clínico un paciente que ya conocíamos el diagnóstico lo recibimos un paciente pretérmino de 36 semanas grande para edad gestacional cesárea programada los antecedentes maternos diabetes tipo 1 e hipotiroidismo desde los 2 años de edad tratado con hormonas tiroidea y con insulina con signos de insuficiencia placentaria o sea la alteración del flujo de la arteria pulmonar es un marcador de insuficiencia placentaria en los antecedentes fetales cardiomepatía con signos de insuficiencia cardíaca es reflejado por la onda A reversa del ducto venoso onda A reversa marcador de insuficiencia cardíaca fetal a su vez ya con polidranios e hidrofetal no inmunes nace con un apgar algo bajo pero casi normal y el paciente tenía dificultad respiratoria que requiere de RM tenía tiraje subcostal intercostal con extractor decapitante bilaterales taquimnea insaturado con una fibro de 50% mal perfusión periférica taquicardia con una presión arterial convergente no soplo y los pulsos estaban presentes algo débiles pero presentes y los gases del cordón humilical muestran una acidosis metabólica marcada placas con cardiomegalia y signos de infiltrados interticio alveolar el ecocardiograma fetal mostraba la hipertrofia del tabique de la pared anterior y de la pared posterior del ventrículo acá lo pueden apreciar en modo M con difusión diastólica no la típica que predomina la onda A monofásica acá tenía una onda E y después en otro tenía una A que se acercaba a la onda E acá pueden ver el diámetro como claramente la cava es superior a la aorta en el eje corto acá el flujo de las venas supraepáticas tetrafásicos con ondas B y A reversas y la vena porta con ondas bifásicas con mayor pulsatilidad el ducto venoso con onda reversa el doppler de la de la arteria umbilical con inversión a fin de diástole y la vena umbilical pulsatil la arteria cerebral media con pulsatilidad y con diástole disminuida la vena renal con flujo similar a la vena supraepática y fíjense como la arteria renal tenía un índice de resistencia elevado el ecocardiograma postnatal este con un equipo logit Q8 un poco antiguo donde es marcada la hipertrofia sobre todo del tabique de la pared anterior y de la pared posterior con una cavidad prácticamente virtual fíjense como la onda A demuestra la fuerza que tiene que hacer la aurícula para contraerse en una presión telediastólica elevada los vasos abdominales a los siete días las venas hepáticas recobran la bipulsatilidad con cítrole mayor que diástole la vena porta monofásica con leopulsatilidad y la arteria renal con índice de pulsatilidad elevada pero vean como la vena renal si bien aparentemente bifásica ya tenía menor pulsatilidad entonces al mes de vida con una disminución de la hipertrofia marcada acá lo pueden ver se usan que tenía tres y medio milímetros normal como lo pueden ver acá entonces en conclusiones el escorde vexus nos permite evaluar en forma precoz la distensibilidad del ventrículo derecho con los flujos de la vena cava inferior vena suprapática y la sobrecarga hídrica la monitorizamos con la alteración en el territorio porta y renal podemos identificar las consecuencias hemodinámicas de cualquier tipo de shock como mencionamos y mostramos las alteraciones del flujo de las arterias mesentéricas renales y cerebrales nos permite evaluar la respuesta a las conductas médicas que tomamos el corazón fetal inmaduro presenta fisiología restrictiva con disfunción diastólica la presión de aurícula derecha elevada es el eje medular del sistema recuerden si yo tengo presión telediastólica metrícula elevada presión en la aurícula izquierda elevada se produce insuficiencia retrógrada presión hipertensión pulmonar presión en la aurícula derecha elevada y eso se transmite luego hacia los vasos y creemos que se debe incluir el score vexus en la evaluación hemodinámica fetal cuestiones no resueltas las futuras publicaciones de grupos que tienen este ecografía estética fetal más desarrollada nos dirán si el score de Utah es un precursor o no del score vexus recordamos que fue descrito en el año 1995 y el score de vexus en 2010 2015 en esa época empezaron a aparecer las publicaciones con el doctor Edenau las mediciones venas de caba inferior se relacionaron con el tamaño de la orpa original al no existir tabla de normalidad en las distintas edades gestacionales habrá que trabajar en esto en nuestra experiencia nos guiamos por el perfil doppler de venas abdominales y la falta de colapso de caba inferior y creemos que se deben realizar más estudios efectos con insuficiencia cardíaca de cualquier etiología la hernia diafragmática en un paciente nosotros lo vimos alterado no lo publicamos el paciente entró en bafo con insuficiencia respiratoria severa y se murió el primer día no lo pudimos evaluar y también en malformaciones adenomatosas quísticas pulmonares bueno nada más no sé si hay preguntas doctor muchas gracias por tan interesante exposición tengo unas preguntas la primera pregunta la han hecho llegar es cuál es el edad gestacional óptima para realizar el protocolo de score vexos total y si hay alguna consideración en fetos con RCU bueno cuando se empieza la evaluación del ecocardiograma fetal se hace en edades tan tempranas como 14 semanas pero alrededor de las 22 23 semanas ya está todo desarrollado este no tengo experiencia en ecografía fetal pero te diría que si se hace la evaluación cardíaca casi completa las 23 semanas 22 23 semanas creo que se puede insonar las venas también como parte de la evaluación porque si insonan y ven el ductus venoso o sea el ecografía fetal hace mucho hincapié en el ductus venoso y en la vena umbilical y si ya lo ven alterado creo que se desprende que le tienen que completar el vexos así como en los niños que tienen falta de colapso en la vena cava inferior nosotros iniciamos el vexos creo que la alteración del flujo del ductus venoso que ocurre en épocas tempranas de embarazo este amerita la o obliga al escografía obstétrico a realizar el escorbexos y respecto al retardo de crecimiento inductorino este se adelantan los hallazgos de alteraciones del flujo venoso como lo mencioné antes y como lo mencionan las publicaciones ok doctor muchas gracias tengo otra pregunta de forma general de vexos el vexos puede guiar la reposición de volumen en la reanimación si nosotros lo propusimos en las publicaciones que se debe tener en cuenta en la fluidoterapia este sobre todo en los casos que tienen en los que no le voy a indicar líquido o sea si yo tengo un escorbexos alterado una cava dilatada tengo ondas B en el pulmón tengo alteración de los flujos venosos abdominales eso me indica que el paciente está en la parte plana de la curva de plana Starling este entonces ese paciente no no le voy a dar fluidos por más chocado que esté no le voy a dar fluidos porque la etiología es otra le voy a insonar el corazón a ver si ese paciente que tiene un Vexus tan alterado seguramente es por difusión miocárdica no un paciente hipovolémico porque va a tener un Vexus probablemente normal porque las venas están pequeñas también porque la hipovolémia altera también todo el territorio venoso o sea es más se recluta sangre del territorio venoso para llevar hacia el territorio de volumen estresado o de presión de drive o sea le contestaría en general en hipovolémia no me es útil para para reponer volumen si si le tengo que pasar más de 30 mililitros a ese paciente este puede ser en el seguimiento si ese paciente tenía una difusión contractilas un séptico por ejemplo asociado a hipovolémia me puede servir para ver si hago expansiones subsiguientes esto lo estoy contestando un poco razonando ahora no en el paciente que tiene falla cardíaca este con todo el Vexus alterado no le voy a hacer volumen o sea me guía para no hacerle volumen y si en el paciente que se repuso volumen este evaluar futuras expansiones de acuerdo a los cambios que produjo en el Vexus porque está visto que la respuesta es prácticamente inmediata así como yo indico diurético y me mejora el Vexus apenas el paciente le hago una le voy forzando una diuresis o con métodos de reemplazo le voy sacando volumen también podría servir para ver si no me hace falta más volumen ok doctor muchas gracias por el análisis ¿alguna en la auditoria? bueno doctor agradecerle su exposición y la respuesta bueno espero que haya sido de utilidad y entonces hasta otro momento un placer que anden bien gracias por la invitación gracias a usted gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!